... Secretario de Obras y Servicios Públicos, arquitecto Rubén Valerrama, ¿se están continuando con los trabajos de hormigonado en la ciudad? Sí, continuamos con la planificación que tiene el señor Intendente y el Gobierno Municipal, referente al programa de mejoramiento de calles y avenidas, en este caso el recambio de paños de hormigon simple. Estamos realizando este trabajo, también además cabe acotar que se están recondicionando los cordones cunetas. Puntualmente en la avenida Eureka, lo que es Santa Bárbara, sector A. Principalmente ya que es el recorrido del colectivo, y recalcamos también lo que son los trabajos en la avenida y calles. ¿Estos trabajos se vienen continuando en otros sectores? ¿Se viene la planificación en otros lugares? Sí, justamente próximamente vamos a continuar lo que es avenida, seguimos con Barro de Santa Bárbara, lo que es avenida 9 de Octubre, intersección con avenida Libertad. También otro punto que vamos a... con otro equipo también vamos a estar trabajando en el sector de la Rotonda, en el barrio Belgrano, que es justamente a la altura de la parada del colectivo, que hay mucho inconveniente en lo que se refiere al tránsito, no solo vehicular, sino también peatonal, que estuvo muchos años descuidado, y bueno, ahora lo vamos a condicionar con estas intervenciones que estamos realizando. Secretario, ¿cómo continúan los trabajos de obras en el cementerio? Sí, proseguimos con los trabajos que son realmente acondicionando, que son nichos, que había mucha demanda, entonces estamos dentro de la planificación que tiene el señor Intendente, y la Secretaría, estamos realizando la construcción de 100 nichos, con una proyección de seguir construyendo a llegar a los 200 nichos, justamente para poder atender la demanda que así lo requieren. También estamos trabajando en una nueva red, justamente de provisión de agua para el servicio de los vecinos, y bien, se está realizando una conexión nueva para que pueda brindarse de manera funcional justamente la provisión. También se está haciendo el acondicionamiento de lo que es el cerco perimetral, todo lo que es el cerramiento, ya que el mismo estaba deteriorado, ya estaba sufriendo, había sufrido propenso a vuelco, entonces lo estamos realizando de nuevo de cero, y este trabajo consiste justamente en la realización de nuevo de contención, y también el cerramiento que es de bloque, y bueno, que quede acto, acorde a todos los trabajos para el mejor funcionamiento de lo que es el cementerio. Por último, Secretario, también se continuan las obras de espacios verdes en el acceso sur de la ciudad. Sí, estamos trabajando en lo que es el acondicionamiento de lo que es la rotonda, en la intervención de parquización, y bien, y justamente todos los espacios verdes colindantes a lo que es la avenida Juan José Paso y el acceso. Vamos a puntualizar lo que es la parquización y también lo que es el alumbrado público para un mejor, dentro del plan, perdón, de lo que es la programación prevista por la Secretaría del Gobierno, de darle importancia y hincapié a lo que son los espacios de recreación. Gracias. 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 Gracias.